Estamos en Plaza Cataluña en Barcelona junto a los compañeros y compañeras de Sol para repudiar la invasión del imperialismo ruso a Ucrania. Toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Fuera la OTAN, Estados Unidos y Europa del Este Europeo. Con estas consignas la Liga Internacional Socialista se está movilizando en todo el mundo.